Rinden homenaje en el municipio de Medialuna al doctor Manuel Sánchez Silveira en el aniversario 65 de su desaparición física. El homenaje inició con la apertura de la exposición Guerrillero de Batas Blanca, organizados por el Museo Municipal Doctor Manuel Sánchez Silveira y el Provincial Manuel Muñoz Cedeño, en el marco de la jornada por el Día del Historiador y la Semana Internacional de las Personas Sordos Ciegas. Sánchez fue más que un médico rural. Sánchez fue un antropólogo, un espeleolólogo, un geográfico, que gracias a él se pudieron descubrir grandes accidentes de la geografía del Oriente Cubano y hoy varios museos atesoran objetos, piezas, bienes que demuestran el legado y presencia de este gran hombre que marcó en toda la tierra de Manzanillo, de Medialuna, de Pilón, de Niquero, hasta en la cima del Turquino, esa impronta legendaria que quedaría marcada, no solo dentro de la medicina de nuestro país ni de Latinoamérica, sino dentro de estos investigadores, dentro de estos historiadores. La exposición Guerrillero de Batas Blancas muestra a través de fotografías a personalidades de la historia patria que hicieron de la protección de la salud el ideal de sus vidas, como médicos, enfermeras, parteras, en situaciones difíciles durante las contiendas libertarias, entre los que resaltan el médico vallamés, Félix Figueredo Díaz, y las enfermeras Adriana del Castillo Vázquez y Rosa María Castellano, la vallamesa. La exposición estará abierta al público durante todo el mes de julio, en el Cine Cinco Palmas de la localidad, como parte del homenaje a Sánchez Silveira, quien destacó por su amor a la profesión y calidad cumana. Esta exposición servirá además para que estudiantes de las diferentes enseñanzas participen en los próximos días en la visualización de las imágenes que nosotros mostramos en ella, y especialmente la figura del doctor Manuel Sánchez Silveira, que como les explicaba, es más que el padre de Celia Sánchez Manduley. El programa incluye una muestra transitoria en el Museo Municipal, que lleva su nombre, con objetos, documentos y pertenencias que utilizó como médico de pueblo. A la apertura de la exposición Guerrillero de Batas Blanca, asistieron autoridades del partido, el gobierno y una representación de asociados de la ANSI y la ANSOC. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.